Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal y a otro vídeo de la guía del Demon's Souls al 100% Y vale chicos, en el vídeo anterior derrotamos a Falange, ya vimos que objetos utilizar para hacerlo muy fácil Y vale, y en este vídeo vamos a volver al nexo y vamos a ver las cosas que podemos hacer Que ahora ya podremos hacer varias cosas más y habrán venido nuevos personajes al nexo Vamos a tocar la archipiedra Hola de nuevo El Monumental os espera arriba El Monumental os contará qué es el nexo Vale chicos, pues como hemos escuchado Tenemos que subir arriba que nos está esperando el Monumental Ya sale de nuevo la mujer, la dama de negro Y vale chicos, sin perder tiempo Vamos a subir a ver qué nos cuenta Si os acordáis, os dije que había una puerta arriba que estaba cerrada Ahora la puerta ya está abierta Ahora la puerta ya está abierta y ya vamos a poder cruzar Como veis, la puerta ya está abierta Vamos a subir Vamos a subir Vamos a seguir subiendo Os quiero enseñar otra cosa Aquí como veis, esta puerta también está cerrada Esto tiene que ver con el online Yo como no tengo el online pagado, pues la puerta esta está cerrada Cuando me pagué el online Ya veremos como la puerta se abre Y vale chicos, pues ya hemos llegado Como veis, estos personajes que parecen estatuas que están en el suelo Son los Monumentales Están todos muertos chicos Solo hay uno que está vivo Es este de aquí El que tiene la vela encendida Pero vale, antes de nada Vamos a pegar un vistazo Porque en el piso de abajo también hay una zona de Monumentales Y cogeremos el objeto de ahí enfrente Vamos a venir por aquí para pegarle un vistazo a todo Como veis Acá hay otro piso Aquí abajo de Monumentales Que como he dicho Están todos muertos Como se ve todo desde aquí Que guay Cogemos piedra de ojos efímeros Piedra de ojos efímeros Usala en forma etérea Para resucitar tu cuerpo Una piedra de visión muy deteriorada Tiene el poder de restablecer la forma corpórea De quien la usa Solo puede usarse en forma etérea Una vez utilizada Se desintegra y desaparece Vale chicos Esta piedra Es por si Nosotros siempre vamos a estar En forma etérea Jugando en todos los mundos Si queremos Resucitar nuestro cuerpo Pues Para eso sirve esta piedra Y vale chicos Ya no hay ningún objeto más Que podamos coger Vamos a ver Que nos cuenta el Monumental Ahí está Te estábamos esperando Desde hace mucho tiempo Soy uno de los monumentales Conservamos el tejido de la realidad Hay una historia que deseo contarte Antaño También tuvimos que enfrentarnos a demonios Hace mucho tiempo El mundo estaba unido Bajo un mandato benévolo Gracias a las artes del alma Hasta que el ansia de poder Hizo que el anciano despertase Una densa niebla incolora Lo invadió todo Y el mundo se enfrentó A la extinción A manos de los demonios Por suerte Conseguimos sosegar al anciano Y devolverlo a su letargo Pero solo Tras haber perdido Innumerables almas Y la mayor parte del mundo Devorado Por la niebla Para remendar el tejido Del territorio restante Confiamos Seis preciosas archipiedras A seis líderes Una al rey De un territorio pequeño Pero atendoso Otra al rey De los excavadores Subterráneos Otra a la sabia reina De la gran torre de Marfil Otra al jefe De las almas Perdidas Y desafortunadas Otra al chamán De los hombres sombríos Adoradores de tormentas Y la última A los grandes gigantes De las tierras del norte Situamos las archipiedras En los territorios Supervivientes Encerramos al anciano Aquí Bajo el nexo Y prohibimos Las artes del alma Finalmente Nos convertimos En monumentales Centinelas Se vivimos Del tejido De la realidad Por desgracia Los demás monumentales Perecieron Y solo Quedo yo Por el poder De los monumentales Las cuatro archipiedras Selladas Han sido liberadas Ahora es tu turno Sosiega al anciano Para que regrese A su litargo Y enciérralo Para toda la eternidad Si no La densa niebla La devorará Todo lo que conocemos ¿Tienes la fuerza Necesaria Para esta misión? Bueno Le decimos que sí Sí Tenemos mucha suerte De tenerte Ve Ponte en marcha Y destruye Hasta el último demonio El anciano Sin demonios Que lo abastezcan De almas Buscará Un nuevo siervo Y te atraerá Hacia su seno Neutralizamos Al anciano Y prohibimos Las artes Del alma Así Separamos Las archipiedras Y para Renegar La realidad Nos convertimos En monumentales Pero La memoria De los hombres Es muy corta Y no tardaron En repetir Los mismos errores Los monumentales Los monumentales Perecieron Perecieron Y las archipiedras Fueron Olvidadas Más el ciego Del rey Alant Volvió a despertar Al anciano Los monumentales Los monumentales Perecieron Y las archipiedras Fueron Olvidadas Más el ciego Los monumentales Vale chicos Nos repite lo mismo Ya hemos escuchado Ya conocemos Un poco más Sobre la historia Y vale chicos Como veis A matar A falange Ya hemos recuperado Toda nuestra vida Y ya estamos vivos Aquí tenemos La dama de negro Vamos a hablar primero Con el Guerrero Alicaído ¿Has conocido ya Al último monumental? Esos necios Caprichosos Despertaron Al anciano Y ahora Nos han encerrado En el nexo En un intento Desesperado Por enmendar Su error En mi opinión Es todo Una farsa Aún con vida Estoy impresionado Creo que esto Podría Interesarte Debes de saber Que la dama de negro Del nexo Cuida de las llamas Es una mujer sombría Y tiene los dos ojos Sellados con cera Su control De las almas No tiene igual Si le llevas Almas De hombres Y de demonios Fortalecerá Tu carne Y tu sangre Con Su poder Pero ten cuidado Podrías convertirte En una bestia Corrupta ¿Qué ha ocurrido? ¿Has perdido El valor? Da igual Siéntate Podemos quedarnos Para siempre Al menos Estaremos a salvo ¿Qué ha ocurrido? Da igual Al menos Vale, aquí nos repite lo mismo Como ya dije Está muy chulo Las expresiones Y vale, chicos Vamos a hablar Con la dama de negro Alma valerosa Que no teme Ni a la muerte Os ruego Que devolváis Al anciano Su letargo ancestral Las piedras de visión Conectan los mundos De manera temporal Si pierdes Tu forma física Acuérdate De las piedras de visión La dama de negro Manipula Alma Con una destreza inhumana Este poder Le permite ayudar A los matademonios Le tenemos que decir Que sí Por supuesto Al fin y al cabo Necesitáis fuerza Adelante Tocad el demonio En mi interior Aceptad estas almas errantes Como vuestras Bueno, la dama de negro Buscar poder del alma Esto es para subir de nivel Nuestro personaje Y podemos hablar con ella Como veis Aquí en atributos Tenemos la vitalidad Que aumenta los puntos De salud máximos Y la carga de objetos La inteligencia Aumenta los puntos De magia máximos Y la memoria de hechizos La resistencia Mejora la energía La carga de equipo Y algunas resistencias La fuerza Aumenta la potencia De ataque general De cada mano La destreza Refuerza la defensa física Y reduce los daños Sufridos al caer La magia Aumenta la potencia mágica La fe Aumenta la potencia De milagros La memoria de milagros Y la defensa mágica Y la suerte Aumenta el descubrimiento De objetos Y la resistencia A la peste Y vale chicos Esto No lo tenemos que subir A lo gusto De cada uno Yo me voy a subir La vitalidad Me la voy a dejar En doce Nos vamos a subir La fuerza En doce también Vamos a hablar ahora Con ella Yo Estoy aquí Para cuidar De las llamas Mantengo las velas Encendidas Y sirvo a los matademonios Atrapados Mantengo las velas Encendidas Y sirvo a los matademonios Mantengo las velas Vale Nos repito lo mismo Vamos a salir Que vuestra fuerza Ayude a arreglar El mundo Y vale chicos Me voy a subir Un punto más Para ello Vamos a utilizar A ver Antes de nada Vamos A ver Las piedras Estas Que nos ha dado Esto ya digo Que es para El online Vale La piedra de visión azul Deja una señal De alma Para ayudar Habitantes De otros mundos La prueba De que el monumental Reconoce tu talento Como matademonios Al morir Pierdes el cuerpo Y asumes tu forma Eteria Solo entonces Puedes usar esto Para enviar una señal De alma Que se proyecta En innumerables mundos Distintos En los que te pueden Invocar como espectro Para recuperar Tu forma corpórea Ayudar al Fintrion A derrotar a un demonio Y la piedra de visión blanca Envía espectros A su hogar O regresa A tu mundo Un reflejo blanco De las otras piedras De visión Tiene el poder De controlar La invocación Y de enviar A los espectros De vuelta a su mundo De origen Sin resucitar Su cuerpo También te permite Volver a tu mundo Desde otro En el que te invocaron Como espectro Pero sin resucitar Exucitar tu cuerpo Vale chicos Pues yo Vamos a utilizar Que quiero subir Un poco de nivel Buscáis el poder El poder vital Alma de los perdidos Separada de su receptor Concédenos la fuerza Para arreglar el mundo Para arreglar el mundo Vale Vale pues ya hemos escuchado Había dicho Que me iba a subir La destreza Pero no Me voy a subir La resistencia A 11 Y vamos a salir Y vamos a salir Y vale chicos Como os dije Como os dije Ahora han vuelto ya Personajes al nexo Que ya se van a quedar Aquí para siempre Vamos a ver Algunos personajes nuevos Aquí tenemos un personaje Este se llama El aprendiz De Freik Vamos a hablar con él ¿Vas a enfrentarte A los demonios? Bien Te pido que liberes Al sabio Freik De su celda en Latria Te ayudaré No lo dudes Puedo enseñarte Hechizos elementales El sabio Freik Es la gran esperanza De la humanidad Pero yo carezco Del poder necesario Para salvarlo Para el aprendiz Freik Podemos aprender Hechizos Harmonizar hechizos Y hablar Vamos a ver Los hechizos Que nos enseña Flecha de alma Dispara una flecha De fuego Llamarada Dispara un chorro de fuego Encantar alma Refuerza el arma derecha Broma demoníaca Genera un fuerte sonido En otro lugar Ocultación Te oculta de tus enemigos Proyección Aumenta la defensa Y velo de agua Un recubrimiento de agua Que aumente la resistencia Al fuego Vale chicos Y como veis Allá a la derecha Tenemos un pequeño vídeo Que nos muestra Que hace Cada hechizo Para flechas de alma Las flechas de alma Infligen daño mágico Y son efectivas Contra objetivos Resistentes A ataques físicos Como armaduras metálicas Y escamas duras La llamarada Explota Al impactar Y causa daño De fuego Al objetivo Suele ser el primer hechizo Que aprenden Los aspirantes A mago Vale Encantar arma La broma Es un hechizo Es un hechizo avanzado Ocultación 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 Oculta la presencia Del usuario Y permite acercarse A los enemigos Por detrás Sigilosamente O escapar Sin que se den cuenta Protección Es un hechizo avanzado Reduce el daño recibido Solo es efectivo Contra ataques físicos El velo El velo de agua Es un hechizo De apoyo Envuelve El usuario En una membrana Líquida Que reduce El daño Causado Por el fuego El fuego Es un método De ataque Habitual Tanto mágico Como natural Por lo que Este hechizo Es bastante útil Vale chicos Pues ya lo hemos mirado Todo Cuando compremos Un hechizo Aquí en Armonizar hechizos Los tenemos Que memorizar Para poder Utilizarlos Vamos a hablar Con él El maestro Freire Es un gran sabio Que sistematizó La magia De las artes Del alma Para hacer Posible Que los humanos La imitaran Observa El estado De voletaria Y los demonios Que moran En ella Y prepara Así El terreno Para lograr Grandes cosas Es un motivo Más Para que yo Encuentre Al maestro Freire Con la mayor Presteza Es un motivo Más Para que yo Encuentre Al maestro Es un motivo Vale Nos repite lo mismo Vamos a salir Ya veo Como quieras Pero asegúrate De rescatar Al sabio Freik Lo antes Posible Vale Chicos De momento No le compramos En un hechizo Hola Venimos por aquí Como veis Hay dos personajes Más que han venido al nexo. Vamos primero a hablar con la adoradora de Dios. De no haber tenido el fragmento de piedra milagrosa, de no haber tenido el fragmento de piedra milagrosa. Bueno, nos repite lo mismo, chicos. Aquí tenemos un nuevo personaje. ¡Qué cara! Es que es igual, la de la Play 3. Vale, chicos. Este personaje se llama el discípulo de Dios. Vamos a hablar con él. ¿Eres combatiente de tierras lejanas? Que encuentres la victoria en la batalla. Kumbasa. ¿Eres combatiente de tierras lejanas? Que encuentres la victoria en la batalla. Kumbasa. Vale, este personaje nos repite lo mismo. Eres combatiente de Kumbasa. Este personaje nos enseñará milagros a su debido tiempo. Tenemos que tener los atributos necesarios. En la cara que le hicieron a este en el juego de la Play 3 era mortal. ¡Qué chulo! Vale, chicos. Este personaje se llama el acolito de Dios. Vamos a hablar con él. Yo he pecado. Juré lealtad a San Urbano, pero no le resultaba útil. Ahora he huido y he abandonado al Honorable. Señor, castígame. Pues no tengo fortaleza para hacerlo yo. Oh, venerable. No quiero ni imaginar tu situación actual. Sumido en la oscuridad, donde no brilla luz alguna. ¿Sigues rezando? ¿Sigues rezando? ¿Sumido en esa miseria? Oh, venerable. ¿Sigues rezando? Oh, venerable. ¿Sigues rezando? Oh, sumido. ¿Sigues rezando? Vale, chicos. Nos repite lo mismo. Ya hemos conocido a todos los personajes nuevos que hay en el nexo. Vale, ahora vamos a hablar con el herrero. Es fácil. Trae todas las almas que puedas. Puedo darte armas a cambio o forjaré las que ya tengas. Con tus almas podré ganarme la vida. Y con mis armas podrás seguir viviendo. Un trato justo, ¿no? Vale, chicos. Nos repite lo mismo. Nos vamos a reparar el equipo. Ya tenemos todo el equipo reparado. Nos sigue vendiendo lo mismo que tenía. Yo, de momento, no le voy a comprar nada. Y en mejorar el arma, tampoco. Suerte que pueda hacer algo por ti en este condenado lugar. Bueno, repite lo mismo. Vuelve tu vida. Necesito clientes. Bueno, chicos. Me he dado cuenta que nos enseña el escudo que cogimos. El escudo de llamada púrpura. Un viejo escudo grande, de un vivido color morado, extremadamente pesado y muy efectivo contra el fuego. Este escudo está envuelto en misterio y se desconoce el origen de su peculiar diseño. Como veis, aún no lo podemos utilizar. Necesitamos 22 de fuerza. Y vale, chicos. Ahora vamos a hablar con Tomás el tesorero. Acordaros que cogimos... Vimos los cuerpos de su mujer y de su hija. Donde cogimos los ropajes, estos raídos que llevo. También cogimos la horquilla de su hija. Vamos a ver qué nos dice. La horquilla. La horquilla. Pertenecía a mi hija. No sobrevivió. Mi pobre pequeña. Que descanse en paz. ¿Me haces un favor? ¿Puedes devolverme esa horquilla? Me gustaría tener un recuerdo. Vale, chicos. Y le damos la horquilla. Él nos va a dar un anillo. Así que le decimos que sí. Que Dios te lo pague. Gracias. Muchas gracias. Casi lo olvido. Como agradecimiento, acepta esto. No es mucho. Lo encontré en el camino principal. Parece corriente, pero en realidad oculta un extraño poder. En fin. Deberías tenerlo tú. Estará mejor en tus manos. Nos da el anillo de fuerza herculea. Vamos a ver ese anillo de qué trata. Anillo de fuerza herculea. Aumenta la capacidad de transporte de objetos. Un anillo de Thomas el tesorero. En control de la calle hace mucho tiempo. Aumenta la capacidad de transporte de objetos. Vale, chicos. Ya hemos leído con este anillo. Pues podemos transportar más objetos. Hola. Estoy cuidando de tus pertenencias. No te preocupes. Vale, chicos. Vamos a darle... Todos los objetos que nos vayamos a utilizar. Primero vamos a darle el alma demoníaca plumbea. Le vamos a dar el cuchillo arrojadizo. El telescopio de bronce. Las resinas. Que no las voy a utilizar ahora. De fragmento... Esto es importante, ¿vale? De fragmento de archipiedra. Le vamos a dar solo una. Que vamos a utilizar una para el siguiente capítulo. Así que... Ya sabéis todos que de fragmento de archipiedra tenemos que quedarnos con una. Y ahora los ojos efímeros también le vamos a dar. Vale, este objeto como veis no se puede almacenar ninguno de estos tres. Especia añeja. También se lo vamos a dar. El loto del soldado también. Y vale, de momento... Esto por aquí. Le vamos a dar todas las piedras que hemos ido cogiendo. Le vamos a dar la daga. La espada bastarda. Y la rompemalla. Le vamos a dar el escudo de llama púrpura. La ballesta ligera. Los firotes de madera. Y los firotes normales. Le vamos a dar todos los atuendos de cuero negro. Y vale, los anillos chicos. Me gusta llevarlos por si los podemos utilizar. Así que los anillos los vamos a dejar con nosotros. Ojalá pudiera hacer algo para ayudarlas. Vale, aquí nos repite lo mismo. Vamos a salir. Tienes un corazón de oro. No dejes que te lo arrebaten. Y vale, chicos. Pues esto sería todo. Vamos a dejar aquí este capítulo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.